Por fin, ya tenemos el hueco bajista de la sesión del 21 de marzo en los 4,42.30 euros cerrado, lo que es lo mismo, anulado. Y esto, por definición, es una señal de fortaleza. Del mismo modo que el hueco alcista de los 3,95 euros se rellenó, pero no se cerró, activando así una señal de fortaleza. Llegados a este momento, falta lo más importante, saltar por encima de la resistencia que presenta en el último máximo creciente, los 4,52.30. Por encima de los máximos anuales, el precio volvería a construir un nuevo máximo creciente, dando así continuidad a la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes que tenemos desde finales de diciembre. De conseguir saltar por encima, la siguiente gran resistencia la encontramos en el rango de los 4,70-4,75 euros, coincidiendo con el hueco bajista de la sesión del 29 de mayo.